Mueve tu esqueleto y no eches pa' atrás Muchos han querido no dejarnos pasar Tú sabes que tienes la oportunidad Diseña tu vida a tu antojo, mira Ligua tus sentidos para volar Para volar solo echa de andar La vibración te guiará Mira a tu lado, ay, yo doy igual Mira, pero pila si no es lo mismo que no es Mira que tu vida no es la misma que mi vida Mira que para vivirla solo tienes que sentir y pensar Antes que hablar Siente la vibración Siente la vibración Siente la vibración Entiende a los demás Mira, madre tierra Cuida, madre tierra Tienes tu vida, siente tu vida Abre tu mente que siente, que siente que no hay color Tampoco religión Tampoco religión Solo tu alma te salva Y la música te calma y te sana Solo tu alma te salva Y la música te calma y la música te calma y la música te calma y te sana Te salva Te salva, te salva Desanar, 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 desanar Tanar 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 Tanar